Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudia Mendoza, soy ProMaster Organic Nail y te invito el día de hoy a realizar un diseño de tercera dimensión para un nivel intermedio. Vamos a hacer una guacamaya y espero que te guste. Una vez que terminamos de pulir nuestra estructura, vamos a colocar el gel de color blanco, el Sailor White. Vamos a aplicar una capa respetando y cuidando de no manchar la piel de nuestra cliente y de esta forma vamos a empezar a aplicar desde área de cutícula hasta punta, cuidando perfectamente el área de cutícula y laterales. Esto va a ser la manera en que vamos a aplicar y la vamos a llevar a nuestra lámpara QV LED por 30 segundos. Una vez terminado el tiempo de curado, vamos a aplicar una capa de mate, de nuestro top coat mate y la vamos a aplicar hacia la punta y vamos a curar nuevamente por 30 segundos. Una vez que ya curó nuestro gel mate, fíjense que ahora tenemos una superficie completamente plana para trabajar, casi, casi como si hubiésemos pasado un esponji. Entonces va a ser muy fácil trabajar la tercera dimensión de esta manera, ya que nuestro pincel no va a patinar de tal forma. ¿Por qué? Porque es como si fuese un efecto terciopelado que deja este top coat. Ahora vamos a apoyarnos y vamos a utilizar el ultra wire secado rápido, que con este producto que yo les muestro acá, si ustedes pueden ver, es un polvo totalmente micro pulverizado, del cual yo voy a poderme apoyar para trabajar todo lo que son terceras dimensiones. Así que les recomiendo que como básico tienen que tener este producto. Ultra white secado rápido, recuerden el de tapa gris. Este es el que yo recomiendo para hacer terceras dimensiones de tanto flat como high TV. Ahora vamos a trabajar encima de esto y ustedes pueden apoyarse de un lápiz para poder delimitar dónde quieren ustedes trabajar, hasta dónde van a llevar ustedes la figura como tal. Vamos a hacer una guacamaya y vamos a tomar monómero limpio, completamente limpio. No el que utilizaron para hacer la estructura, ya que si utilizan el monómero contaminado va a ser muy complicado que la tercera dimensión salga en óptimas condiciones. Entonces vamos a tener un pincel Design Sculptor de Organic Nail y fíjense que la punta está en perfectas condiciones y es así como tienen que trabajar la tercera dimensión. El modo correcto de limpiar nuestro pincel no es de esta manera. Recuerden bien que no es la manera correcta para limpiar un pincel de esta calidad. Siempre será importante que den vueltas en su servitualla limpiando perfectamente para poder mantener la punta completamente cerrada. Si lo hago de esta forma voy a abrir el centro del pincel y no va a haber forma o va a costar mucho recuperarlo. Así que este consejo por favor no lo olviden. Vamos a tomar nuestro monómero, ok? En este caso vamos a tomar monómero suficiente, no voy a escurrir mucho el pincel. Tomamos una perla de este producto que es el ultra wide de secado rápido. Esperamos a que se autolivele nuestro pincel y luego lo vamos a aplicar de esta forma, ok? Y fíjense como voy a marcar un pequeño círculo que voy a llevar hacia un lado, ok? Esta va a ser la cabeza de nuestra guacamara y difuminamos. Como estamos trabajando en una base blanca, difícilmente ustedes pueden notar la silueta que vamos a dejar, pero el diseño anterior completo que ustedes van a ver al final está elaborado con un fondo blanco y algunas plantas. Por eso en este caso ustedes lo venden este color en el vídeo. Ahora vamos a tomar otra perla y vamos a colocarla desde la parte de abajo, aquí si de manera muy plana para que no vaya a quedar como gruesa la punta y nos vamos como un pequeño óvalo hacia arriba para juntar las dos aplicaciones. Aquí con un pincel, con el pincel en cero grados, voy a tratar de ir emparejando el acrílico por completo. Para continuar con nuestro diseño siempre será importante, recuerden muy bien, esperar a que se seque este nivel para poder trabajar el nivel de arriba, el segundo plano, ya que si trabajamos muy en húmedo los dos niveles van a unirse y no se va a ver muy definida la tercera dimensión, así que vamos a esperar unos minutos. Ahora yo voy a aplicar un poquito de el Metallic Coral alrededor, muy en húmedo para que por el vídeo ustedes puedan notar lo que estamos elaborando. Con el Metallic Coral apliqué un poquito en el contorno sólo para que en el vídeo ustedes puedan notar la limitación que hay entre los dos, el fondo y la tercera dimensión que estamos realizando. Si ustedes se fijan en la fecha de este vídeo ustedes van a empezar a notar que vamos a ir subiendo el nivel cada vez que vayamos viendo un vídeo educativo. En algunos casos serán vídeos un poco más básicos pero por lo general vamos a ir subiendo el nivel para que vayan conmigo trabajando juntos esto de la tercera dimensión que está volviendo muy 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 de moda últimamente. Así que fíjense una vez que contorneo la parte de la tercera dimensión que es lo que es la silueta del pajarraco vamos a empezar a trabajar ahora sí lo que es la punta que es el pico de esta ave y la voy a aplicar muy bajita de hecho voy a tomar un poquito más de producto ya que tomé muy poco ahora sí las integro perfecto y empezamos a trabajar el piquito hacemos como un pequeño óvalo y luego del óvalo marcamos como hacia arriba un poco y si se fijan vamos a conseguir el efecto de pico del pájaro porque en este caso de la guacamaya tomó un poquito más de producto lo aplicamos en esta zona sólo es para que ustedes puedan ver el límite y en donde estamos ubicados en el tip en este caso en la uña estructurada ahora vamos a empezar a trabajar el segundo plano ok el segundo plano que vamos a trabajar es sencillo porque vamos a empezar a hacer lo que es el plumaje de nuestro animalito en este caso yo me voy a ayudar de un empujador para cutícula ok de de dos lados distintos este es más ancho y este es un poquito más delgado o el que tengan ustedes de preferencia en su salón voy a tomar una perla no muy grande fíjense el tamaño de mi dedo del tamaño de la perla y la voy a aplicar en esta zona fíjense la difumino y me voy hacia atrás ok esperando que un poquito que se auto nivele esta perla y empezamos a difuminar como hacia adentro con la puntita apenas si pueden notar del pincel ahora yo voy a colocar mi empujador dentro del polvo blanco para que así de esta forma el momento de yo hacer lo que es el plumaje no se pegue de nuestra nuestro empujador para cutícula porque aquí voy a tratar de dar formas distintas presiones de varias maneras de diferentes direcciones no así ni así no horizontal vertical porque va a quedar como cuadriculado traten más o menos de acostar un poco el pincel de manera que se vea como peinado lo que son las plumas continuamos y esto lo tenemos que ir haciendo por partes ok es por parte y les recomiendo llenarse de mucha paciencia recuerden que la tercera dimensión aparte de ser un plus para cada una de ustedes en su salón también se puede utilizar de manera terapéutica digamos relajante pueden ir creando ir haciendo cuando es práctica no en cliente vamos a continuar dando una textura como de plumas ahí está continuamos ahora me voy a ir en la partecita de acá y fíjense cómo voy a tratar de cerrar y me voy hacia abajo empiezo a tratar de respetar esta zona recuerden y difumino aquí la técnica o el truco de trabajar de esta manera va a ser que ustedes siempre tomen el la perla y difuminen perfectamente tanto hacia arriba como hacia abajo de manera que se pierdan todas las uniones ok aquí voy hacia abajo incluso si pueden notar yo trato de hacer un movimiento un poquito hacia abajo para que así sea aprovechar el acrílico al máximo y me dé un aspecto más realista ahora vamos a continuar vamos a hacer lo que es el ala de abajo que es armar lo que es esa ala para luego empezar a llenarla de ese plumaje que estamos falsificando con la aplicación de el acrílico ok aquí solamente estoy tratando de colocar el ala el ala en esta parte de arriba como que el hombro digamos va muchísimo más grueso y la parte de abajo ya así difuminada esta es la manera correcta de trabajar en este caso este diseño ok recuerden que este no es un diseño total y totalmente realista vamos a ir trabajando como les digo niveles que este es un nivel intermedio aproximadamente en tercera dimensión y ya luego empezaremos a ver temas más reales así que por ahora esperemos a que sea que por lo completo para continuar con el plumaje lo que es esta zona yo voy a seguirme auxiliando de esta partecita de acá llevando el acrílico de un lado al otro donde me hace falta ok y difuminando recuerden perder todas las uniones y con nuestro empujador continuamos haciendo el plumaje ok aquí trato de meterme de esta forma quizás puedo dar vuelta para este lado un poco lo importante sería que esté totalmente paralelo voy a colocar el plumaje de alrededor y automáticamente voy a tomar este poquitito para darle más efecto de pluma vamos a continuar con esta ala y ahí colocamos el acrílico difuminamos y ahorita vamos a empezar a marcar el plumaje de la misma forma que hicimos todo el anterior pero en este caso voy a auxiliarme del empujador más grande cuando ya se opaque un poco el acrílico es donde puedo empezar a marcar mejor ahora de manera contraria vuelvo otra vez y luego un poquito más pequeño las presiones y trato de presionar donde no tenía líneas ok vamos a tomar otro poquito más de producto aplico en esta zona aquí lo hacemos encontradamente para que tenga sentido y como que de afuera llego hasta el centro volteo llego hasta afuera vamos a terminar de completar y rellenar un poco lo que es el pico aplicando incluso vamos a aplicarlo hasta la mitad de manera que así se pueda ver la profundidad del pico logrando que se vea como hacia adelante esta parte ahora vamos a empezar a tomar otros colores y ya les voy a decir cuáles vamos a utilizar vamos a esperar sólo que seque un poco ahora fíjense una vez que ustedes ya hacen toda la estructura en ultra white vamos ahora empezar a pintar con nuestros organic color fíjense vamos a tomar nuestro monómero limpio nuevamente les recuerdo y vamos a empezar a marcar a tomar tomando pequeñas perlas del tamaño de un balín y lo vamos a colocar de esta forma dándole pintando lo que es el plumaje y fíjense cómo se empieza a ver incluso más sombreado en algunas partes que otros entonces esto me va a ayudar ya teniendo textura a también automáticamente conseguir una profundidad vamos a continuar de esta forma vamos dándole más realismo ok y lo que yo voy a hacer ahora va a ser limpiar un poco lo que es la zona que habíamos colocado el la sombra fíjense cómo todavía fácilmente lo puedo retirar ya que lo coloque de una forma muy suavecita que vamos a limpiarlo y continuamos una vez que ya retiramos la sombra que coloque les repito esto fue sólo por el vídeo para que pudieran notar el fondo y lo que es la parte de la 3d si ustedes lo hacen en real normalmente no lo van a ocupar así que no se preocupen simplemente trabajen la tercera dimensión sin sombra ahora voy a aplicar un poquito del color bof en esta zona vamos a empezar a trabajar un poco en técnica acuarela dando el efecto de arco iris en lo que es el ala como tal como un poquito de turquesa y vamos a ir colocando todos estos colores alternando los y aplicamos un poco de naranja también por esta zona o vamos a necesitar el color azul el blue de los órganos color que voy a colocar un poquito más de blue como por esta parte y difuminamos fíjense que todo esto lo hice de manera rápida húmeda y va a ser se van a lograr integrar mejor los tonos e incluso si se pierde un poco la textura podemos marcar un poquito más de nuevo los colores que aplicamos volteamos para un lado y para el otro vamos a terminar de completar lo que es el color red no olvidándonos de las partes que no son tan visibles aplicando un poco más de rojo en esta zona y vamos a continuar con el bof en la zona del pico ahora vamos a tomar una perlita muy pequeñita de el orange lo vamos a aplicar en la parte de abajo del piquito como para darle ese efecto de profundidad y un poquito solamente en esta área del pico de esta misma forma que yo les acabo de explicar cómo trabajar lo que es la guacamaya pueden trabajar un tucán pueden trabajar otro tipo de pájaro que a ustedes les guste ok y ahora vamos a utilizar un poquito de nuestro gel imperial black voy a utilizar en este caso un lugar como un tipo paleta donde yo voy a trabajar esto es uno de nuestros a inhalar y lo que hice fue cortar alrededor poquito a poco con una tijerita todos los perlitos hasta lograr tener uno bien delgadito en punta ok y simplemente lo que voy a hacer es tratar de trabajar el ojito ahí está si ustedes quieren y es su gusto pueden trabajar un poquito de negro alrededor muy delgado como si fuese para marcar un poco lo que es esta área y así le podríamos dar un poquito más de profundidad incluso voy a trabajar un poquito esta parte vamos a trabajar un poquito más el pico en este caso como hacia arriba dándole esas pequeñas líneas envejecidas y todo esto lo hacemos con nuestro gel pueden incluso trabajar y marcar el borde alrededor o esta zona yo en este caso se los voy a dejar así me parece que se va a ver un poquito más natural pueden trabajar incluso unas pequeñas hojas en la parte de atrás o pequeños arabescos ya será cuestión de creatividad de cada una de ustedes vamos a llevar a la lámpara por unos 30 segundos retiramos de la lámpara y podemos utilizar si quieren darle un efecto mate y proteger el color negro que acabamos de aplicar nuestro imperial black podemos colocarle un poquito de nuestro mate en esta zona verdad que fue donde lo aplicamos donde aplicamos el gel negro y volvemos a llevar a lámpara por 30 segundos más retiramos de la lámpara y ahora sí si ustedes pueden notar ya no queda ningún efecto brillante en donde colocamos el color imperial black es así como queda nuestro diseño fíjense que no tiene tanta altura en este caso un poquito el ala y un poquito lo que es la parte del pico espero que te haya gustado el diseño y te invito a realizarlo recuerda que la tercera dimensión es paciencia y constancia nos vemos en un próximo vídeo mi nombre es claudia mendoza pro master organic nails